Bienvenidos a Escafandar Magazine, soy Yoé Coloma y estamos en la Feria del Plátano. Vamos a estar vistiendo los stands y ver qué tal es la feria. ¡Acompáñenos! Ok, nos encontramos aquí con Jorge W. Campuzano B, que tenemos estas maquetas. ¿Me puedes contar un poco de ellas? Claro que sí. Bueno, son réplicas que hace mi esposo. Están hechas en fibra de vidrio, a escala, dependiendo del modelo. Él va, toma la foto donde está el yate, el buque, el montacarga, elabora los planos y empieza a hacer. Son manos ecuatorianas, todo lo hace a mano. Esto no lo encuentra en ninguna tienda porque son exclusivos. Y usted le puede obsequiar a su mejor cliente el barco donde va su carga y para que quede un hermoso adorno para la empresa o la oficina. Sí, por supuesto. Entonces ya saben, pueden venir y encontrarlos en las páginas de Instagram que les dejaré en la descripción. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué tal? Estamos con Artesanías de Fibra de Banano, AMA, que nos va a comentar qué tal ha aparecido la feria y cómo va hasta ahora. Bueno, este es el segundo año consecutivo que nosotros venimos a Banana Time acá a Guayaquil. Somos de la provincia de Loro, somos AMA, Artesanías de Fibra de Banano. Realmente cada año que tenemos la experiencia de participar en Banana Time, nosotros vamos muy complacidas porque es abrir y despertar a más posibles clientes de nuestros productos. Estoy a cargo de la práctica de advisory en BD Ecuador. Creo que la recepción ha sido muy buena. Todos los exportadores de cualquier producto comestible que quiera ir a los mercados del norte necesariamente tienen que tener trazabilidades desde origen. Y nosotros hemos desarrollado una herramienta que permite hacer la trazabilidad utilizando tecnología blockchain desde el origen hasta el destino final de los productos. Esto básicamente garantiza la calidad, la inocuidad y cumplir la normativa hacia los mercados más exigentes como son los mercados americano y europeo. Bueno, nosotros trabajamos una economía circular. Casualmente el día martes estuvimos cumpliendo 15 años de trabajar esta economía circular. Nosotros utilizamos el tallo de la planta de banana una vez que ha sido cosechado. Mediante técnicas de fileteo, tirado y fileteo, obtenemos estas tres fibras. Y con estas tres fibras nosotros podemos trabajar un mini banana hatch que se puede convertir en un llavero, en un magneto o en un prendedor hasta llegar a un sombrero normal, a nuestro banana hatch o a tapices decorativos, sea mini tapices o tapices a gran escala pasando por los utilitarios y decorativos para el hogar. Ok, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Esto fue la Convención Internacional del Banano en Guayaquil 2023. No se olviden usar el hashtag Bananotime para seguir en redes sociales y sigan a Escafandra por Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias.